Hoy les queremos contar una de las leyendas más conocidas de nuestra región y de nuestra etnia mezquita. Les estoy hablando de Niki Niki. Y sí, despertó el mundo, amiguitos, a un video más... Sabemos que existen muchas versiones, dependiendo del municipio en que estemos, pero hoy les queremos contar la versión más popular de este mundo mezquito. Entonces, ¿quién era Niki Niki? ¿Quién es Niki Niki? ¿Quién fue Niki Niki? Pues realmente, cuando nos adentramos a nuestras leyendas, Niki Niki es uno de los personajes más simbólicos de la cultura mezquita. Niki Niki fue uno de los reyes mezquitos, uno de los reyes que ha tenido uno de los corazones más grandes y, por supuesto, uno de los guerrilleros más conocidos en toda nuestra historia. Este guerrero valiente tenía fuerza sobrehumana, tenía una inteligencia sobrehumana, y, por supuesto, ¿por qué creen? Porque él era descendiente de uno de los gigantes. Y los gigantes nosotros en nuestra literatura y en nuestra historia lo conocemos como hula. Entonces, él es un mestizo de un hula y de un mezquito. Por eso, Niki Niki ha hecho grandes cosas. Y de él también nosotros tenemos el origen del río Wanqi, o como muchos en nuestro país lo conocen, el río Coco o río Segovia. Entonces, hoy le queremos contar la historia del Niki Niki y el origen del río Wanqi. Para los que han navegado y han surcado por estos ríos, por estas aguas, por este gran río que cruza prácticamente todo nuestro país nicaragüense, y otro dato curioso que ustedes ya lo sabían, el río Coco o el río Wanqi es el río más extenso de toda Centroamérica. Y gracias a Dios nosotros lo tenemos acá. Y este río contiene un montón de historias, leyendas de los mezquitos y de los mayangas también. Tanto los mezquitos que están en Honduras y los mezquitos que estamos en Nicaragua. El río Coco nace, surge de las lágrimas de Niki Niki. Y como es esto, déjame contarles la historia completa de Niki Niki y el origen del río Wanqi. Hace muchos siglos, muchos años, muchos eones, cuando el pueblo mezquito apenas llegaba a conocer estas vastas tierras de nuestra región mosquitia, tenían uno de los pueblos guerrilleros que era dirigido por este rey, era dirigido por este guerrero llamado Niki Niki. Él tuvo sus descendencias, tres hijos, varones y una niña. Niki Niki, por supuesto que también luchaba contra sus parientes Ula y contra cualquiera de estos seres sobrenaturales que siempre han atacado al pueblo mezquito. ¿De quién les estamos hablando o de quiénes les estamos hablando? Te estoy hablando del Dujín, del Ligua Mairi, del Prajaku y de todos los seres mitológicos que nosotros tenemos en nuestra rica cultura. Él los defendía contra capa y lanza, espada no lanza. Entonces, Niki Niki, en uno de estos días, cuando él había salido a cazar con los guerreros, que siempre los guiaba él y siempre los entrenaba, llegó un diluvio grande, uno de esos diluvios que era sobrenatural porque venía Prajaku. Prajaku vino y le llevó a Niki Niki, a su hijo mayor. Y Niki Niki buscó por todos los alrededores. Cuando pasó el diluvio, cuando pasó la tempestad, no encontró a su hijo. Él llegó a uno de los sukias más poderosos de ese entonces y el sukias le contó que los espíritus llegaron a declarar que fue Prajaku que había llevado a su hijo, que fue Prajaku que en venganza por tantas veces que Niki Niki había luchado en contra de él, agarró a su hijo mayor. Y aprovechó porque Niki Niki había llegado con todos los guerreros de su pueblo a cazar. Cuando él regresó, ya no le encontró. Entonces Prajaku oportunamente aprovechó este momento de la ausencia de Niki Niki para invadir y llevar al hijo mayor. Y el sukiya le advirtió a Niki Niki que si él iba a buscar a su hijo, su hijo regresaría, pero él no. Por el amor que tenía a su hijo y a su pueblo, él llegó a buscar, a pesar de la advertencia de este sukiya. Así Niki Niki se alistó para emprender esta última gran aventura que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos. Él agarró muchas semillas de pino para guiarse, para dejarlo como señal y no perder. Él agarró el agua de uno de los manantiales secretos que los mezquitos tienen. En ese manantial en donde la persona que toma este agua jamás va a volver a sentir sed. Pasó la noche dando ofrendas a los espíritus. Pasó la noche rezando a los espíritus. Pasó la noche danzando junto al fuego para encomendar su último viaje. Cuando apenas iba amaneciendo y el sol venía saliendo por las altas montañas, Niki Niki dio su primer paso. Ese paso estaba cargado de dolor y de muchas lágrimas. Ese primer paso que Niki Niki dio también cayó su primera lágrima. La primera lágrima que iba a surgar por toda nuestra tierra. Y hoy lo conocemos como el río Huanqui. Niki Niki siguió dando sus pasos. Con todo ese dolor, con toda esa carga, la tierra se iba partiendo. Se iba partiendo con cada paso. Y en cada paso él dejaba caer sus lágrimas y una semilla de pino. Esta semilla de pino igual brotaba. Daba la señal por donde Niki Niki había pasado. Entonces pasó muchas lunas. Pasó muchos soles. Pasó muchas tempestades. Y las lágrimas de Niki Niki no dejó de caer. Ni sus pisadas se cesó. Siguió Niki Niki. Pasó por Raiti con sus lágrimas y con sus pisadas. Pasó por Siksayari. Y el río cada vez iba tomando su forma. Cada vez se iba siendo más grande. Con cada pisada que él daba, el río se quedaba más profundo. Y esas aguas eran aguas de sus lágrimas. Siguió caminando. Pasó por Azán. Pasó por Waspán. Hasta llegar a Kip. Que muchos lo conocen como Cabo. Gracias a Dios. Y después de Kip vino por la orilla del mar. Vino por la orilla del mar buscando a su heredero. Cumpliendo la profecía que el Sukia había dado. El Sukia en su profecía reveló que él iba a conocer el mar. Que él iba a conocer otra vez de donde sus otros pueblos antiguamente vivían. Y que iba a conocer también a sus otros hermanos Miskitu. Que estaban en la orilla del mar. Y ahí conoció a Miskut. Otro de los reyes Miskitos. Miskut lo apoyó con guiar también para llegar hasta Bastara. Y por eso es que nosotros conocemos que en todos nuestros océanos. E incluso cerca del mar. Tenemos millones de pinares. Tenemos millones de pinos. Pinos que Niki Niki trajo. Pinos que Niki Niki dejó caer la semilla para que brotaran. Para guiar a él, al heredero también. Para llegar otra vez a su pueblo. Entonces llegó hasta Bastara. Y en Bastara dio su último grito. Dio su último suspiro. Y ahí creció el gran árbol de Pío. Hasta hoy en día, después de siglos. Conocemos el lugar como Aguastara. Que significa el gran pino. Cuando Niki Niki llegó a Aguastara. Vio como el mar temblaba. Entonces Niki Niki llegó y se encontró con Prajaku. Prajaku, ¿saben en dónde tenía secuestrado al heredero del pueblo Miskito? En los callos Miskitos. Para tener prisionero al hijo de Niki Niki. Al heredero. Al hijo primogénito de Niki Niki. Sin embargo, Niki Niki no se quedó con los brazos cruzados. Con su último aliento. Con su último grito de dolor. Niki Niki pudo saltar hasta los callos Miskitos. Para poder batir en duelo con Prajaku. Niki Niki usó toda su fuerza. Lo último que quedaba. Porque él ya sabía que tenía que cumplirse la profecía. Niki Niki creó haber sellado a Prajaku. Pero Prajaku astutamente se escapó. Y Niki Niki dejó caer su última lágrima. Y esta lágrima hasta el día de hoy. Es el pozo dulce que podemos encontrar en los callos Miskitos. Y de esta manera se formó el gran río Wanqui que muchos conocemos. El río más extenso de Centroamérica. El río más caudaloso de toda Nicaragua. Y el río que tiene una biodiversidad increíble. Con criaturas y especies únicas en nuestro país. Recuerden, esta es una de las tantas versiones de Niki Niki. Y cómo se ha creado el río Wanqui. Con ustedes, Mundo Miskito.